Déjenme decirles que está pero lloviendo súper súper fuerte Ya me imagino cómo se va a poner la capital de Colima, damos y caballeros Se va a inundar En un ratito se vino el agua Pero fuerte Fuerte, fuerte La verdad creo que Colima se va a inundar bastante feo Espero que se cuiden, damos caballeros Porque sí está bastante, bastante fuerte Se dejó venir, se abrió unas compuertas Qué recién está Y luego llegan oleados y se hace más recién todavía Déjenme decirles Llega el comuetecito y otra vez se pone pero bonito el agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!